En principio no era solamente complementos, viajes, y ahora he metido un poquito de ropa, más complementos. ¿Hacéis algo más que te comentarán solamente o hacéis eventos así o...? Eventos... ¿Venta online hacéis? No, no hago venta online. No hago, no. Era lo que quería, era un poco igual, a ver si... A nivel de redes sociales he traído que está expuesta, ¿no? Sí, en redes sociales me muevo. Facebook, en Instagram... Y yo me muevo en todas partes. Luego, bien o mal, no sé. Y también supongo que cuando no habréis estado en 72 años esta calle no salía así, ¿no? No, está todo cambiado, claro. Ya está mejor, ¿no? Sí, pero no sé si es bueno, es malo, la verdad. Yo no sé si es... Debería haber más tráfico de gente, pero no lo hay. Antes había mucho tráfico de... porque venía la gente aquí, dejaba el coche un momento, entraba, no sé qué...